Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 263 del manga de My Hero Academia, titulado Quiero Estar Con Los Demás. La verdad es que ese capítulo fue bastante genial, donde Kaminari realmente se lució, ya que tuvo un momento bastante épico, yo creo que una de las mejores entradas en My Hero. Pero bueno, también dejamos de lado a mi waifu suprema que me había encantado en los capítulos anteriores, así es, estoy hablando de Miruko, en este caso ya no pudimos ver la conclusión de esa batalla, pero bueno, ya iremos hablando de esto en el transcurso del video. Y sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como les digo, nos dejaron con la incógnita de Miruko, no sabemos lo que sucedió con ella, sabíamos que estaba en una posición realmente peligrosa, y no sabremos el resultado hasta varios capítulos después, o eso es lo que supongo. Pero bueno, comenzamos directamente con el capítulo, el cual se centra en los héroes que se encontraban a la espera de comenzar el ataque al ejército de liberación para así poder terminar con ellos. Podemos ver un poco de la calma antes de la tormenta con todos los héroes en el fondo, esperando a ver las acciones de los demás héroes y enterarse de la situación. Vemos que le dicen a Mineta que se levante para estar preparado en caso de que se les requiera, bueno, pero comenta que según él su único trabajo era limpiar después de la primera línea. Además, trabajar demasiado duro sería un insulto para los héroes, a lo cual le dicen que se levante, y bueno, de cierta forma sí es algo arriesgado llevar a los alumnos a este tipo de misiones, aunque claro, están en la retaguardia y además estos héroes ya tienen licencia, así que directamente ya podrían actuar como héroes, por lo cual no está tan mal esta inclusión de los héroes. Además de ser una situación donde se están jugando prácticamente todo, por lo cual sí requieren de todo el poder que dispongan. Para después darnos el informe de que ha comenzado, y Jiro nos confirma que ya están en movimiento, así que el ataque ha comenzado. Después podemos ver que se les inculca a todos los estudiantes que a pesar de que haya una enorme cantidad de héroes, están en una situación sin precedentes, y no significa que deban ser descuidados, ya que el enemigo al que se están enfrentando es totalmente desconocido y no conocen exactamente el nivel de fuerza que disponen, así que deben confiar en la fuerza de sus números. Vemos que Jiro está algo preocupada ya que a pesar de que Tokoyami dijo que iban a estar bien, no está completamente segura, además de conocer a Denki, pues que no es alguien de tanta confianza ya que conocemos a este personaje, y bueno es difícil aceptar que podrá realizar las tareas que le pidan en el campo de batalla. Pero bueno, se comenta que van a ser precavidos en este ataque, para después ahora sí pasar con el protagonista del episodio, Denki Kaminari. Con su clásica actitud lleno de miedo y gritando yo quiero estar con los demás, ya que sí lo comprendo de cierta forma porque está en el frente de batallas, siendo apenas un estudiante y enfrentando a unos enemigos desconocidos en una situación de grave peligro. Como le mencionaban, a pesar de que ellos dijeran que iban a estar bien, esto era una batalla real y con un peligro inminente. Para posteriormente ver una viñeta donde observamos a todos los héroes, siendo una viñeta espectacular, vemos como se ha reunido una enorme cantidad de héroes, vemos héroes de diferentes estilos, la verdad es que es difícil reconocer a todos, pero hay héroes bastante geniales que de hecho me gustaría ver en batalla posteriormente, ya que pueden tener capacidades interesantes. Vemos como Midnight trata de calmar a Kaminari ya que está extremadamente nervioso por la situación, incluso se disculpa con él ya que dice que debe pensar que son patéticos al pedirle ayuda a unos niños. Pero la situación es que necesitan su quirk, aún no se ha explicado muy bien cuál va a ser la utilidad del quirk de Kaminari o por qué directamente lo necesitan ahí, pero bueno ya lo iremos descubriendo. A lo que Kaminari dice que de ninguna manera él no piensa que los adultos sean patéticos. Para después ver como Tokoyami va al lado de Kaminari para tratar de calmar a su compañero y realmente es admirable la actitud de Tokoyami ya que también está enfrentando la misma situación que Kaminari, pero tomándolo todo con calma y de la manera más lógica y relajada posible. A pesar de su actitud y a pesar de la seriedad que conocemos en Tokoyami, él también es un estudiante por lo cual debería ser complicado enfrentar esta situación que incluso para los profesionales es difícil. Pero mis respetos a Tokoyami, de hecho es de mis personajes favoritos porque se parece a Batman. Y Tokoyami le menciona a Kaminari que descubrió esto cuando practicaba en guitarra el otro día, descubrió que es un magnífico compañero. Kaminari todavía llorando dice que se alaba sus habilidades con la guitarra para hacerlo sentir mejor, a lo que Tokoyami dice que no se refería a eso. Para posteriormente ver el inicio del ataque directamente por Cementos, me sorprendió. Sabemos del potencial de este personaje pero aquí lo resalta de una manera espectacular. Después de tener un encuentro frente a frente con el edificio que resguarda al ejército de liberación, vemos como gracias al Quirk de Cementos es capaz de prácticamente deshacer la parte frontal de la base dejando a todo el complejo o el edificio en descubierto. Dejando sorprendidos a gran parte del ejército de liberación, incluso vemos nuevamente a este personaje que anteriormente había dado la alerta del ataque de los héroes para empezar a liderar la situación y tratar de ordenar a sus equipos lo mejor posible. Ya que como sabemos los equipos del ejército de liberación se han separado por colores para que cada uno tenga su función específica y bueno trata de hacer lo posible por ordenarse después de este ataque sorpresivo. Para posteriormente ver la aparición de un personaje bastante genial, la verdad es que su diseño me encanta y todos aquellos que tienen cicatriz en la cara son muy geniales, pero bueno aparece este tipo el cual le dice a Mr. Skeptic que él vaya a preparar a los demás porque él se encargará de la situación para después mostrarnos lo que ha hecho Cementos con la base del ejército de liberación y honestamente como había mencionado es realmente espectacular el poder de este personaje y a mí personalmente me gustó muchísimo. Pero también vemos la aparición de este villano que también se ve realmente imponente y este saco estilo capa a mí me encantó, como dije el diseño de este personaje está muy genial y dice que todo esto está pasando porque están estancados esperando a Shigaraki, solo necesitan hacer que la pelota empiece a rodar. Bueno eso también es algo interesante ya que no sabría decir con exactitud que todos los miembros del ejército de liberación estarían de acuerdo con el mandato de Shigaraki y estarlo esperando les debe parecer un poco innecesario. Claro que después de ver el enorme poder que va a despertar Shigaraki yo creo que se ganará el respeto total de todos. Para después ver el combate total frente a frente de héroes contra villanos en el nombre de la liberación en un grito bastante genial y vemos los dos bandos que se enfrentarán dándonos una batalla sin cuartel que a mí personalmente me encanta siempre me gusta ver cuando dos ejércitos se encuentran frente a frente simplemente se crea devastación y a mí personalmente me encanta. Algo resaltante en este ataque es que al parecer Davy se está moviendo a una dirección diferente a la que van el resto de los personajes que yo supongo que directamente van a confrontar a los héroes. Lo más lógico es que Davy vaya a entrar en la situación que está teniendo tanto Hawks como Twice ya que supongo que Davy también debe sospechar de ese personaje y realmente fue quien involucró a Hawks en todo esto por lo cual se debe sentir responsable por lo que está ocurriendo en este momento. Posteriormente vemos como mencionan que deben arrestarlos a todos y que estos son soldados entrenados quienes están dispuestos al sacrificio por la lucha. Mencionándole a Kaminari que permitir que uno solo de ellos escape causará una amenaza pública así que debe luchar y defender su sociedad. Viendo la cara de terror de Kaminari al no saber cómo responder a esta petición ya que obviamente es algo muy importante. Vemos que Midna le dice a Dengi que no se deje llevar por ese estado de ánimo y que conserve el enfoque al pensar en las cosas que encienden a su corazón. Viendo una escena bastante épica y genial de Kaminari volteando hacia atrás y recordando a todos sus compañeros que se quedaron en la retaguardia diciendo yo quiero estar con todos. Aunque claramente sabemos que todos para él significa Jiro ya que así es este es uno de los chips más canon de My Hero Academia. Esta escena simplemente me encantó. Vemos como la misma Jiro menciona mantente fuerte Charge Bolt así que así es este chip es prácticamente un hecho o al menos eso diría yo. Para después ver nuevamente actuar al villano que al parecer posee una habilidad de poder eléctrico diciendo que sus números no tienen importancia ante su poder al mencionar que solo se cargará y los volará mencionando que sin duda su Quirk es el mejor de todos desprendiendo un enorme rayo hacia todo el grupo de héroes que venía a atacar. Pero en ese momento vemos como Kaminari reacciona de una manera realmente épica saltoando al frente de todos los héroes y vemos como el mismo Tokoyami dice entiendo Kaminari. Para pasarnos ese flashback del que comentaba Tokoyami cuando estaban aprendiendo a tocar guitarra. A lo cual Tokoyami decía que deberían de dejar de practicar un momento pero Kaminari decía que todavía puede seguir un rato más ya que Jiro esa chica puede que le dé vergüenza pero su pasión por la música es admirable preguntándole si no quiere ayudarla a tener éxito. A lo cual Tokoyami se daba cuenta y le mencionaba que tú eres verdaderamente un hombre que cuida a los demás. La verdad es que este es un momento bastante genial ya que justo en el anime estamos viviendo este arco del festival. Creo que genera una conexión con el anime muy genial que a mí personalmente me gusta mucho. Y bueno después nos muestran directamente el ataque de este villano sacando su poder de descarga supresiva de fuego. A lo cual se empieza a dar cuenta que su ataque está siendo absorbido y vemos una escena realmente sorprendente y épica mencionando bien uno neutralizado ya. Para no preocupar a los que están en la línea del fondo vamos a conseguirlo todos. Honestamente esta es una entrada genial realmente espectacular. Yo creo que en animación va a ser de lo mejor. Me encanta que Kaminari tome este protagonismo ya que creo que es un gran personaje. Incluso algunos llegaban a creer que él podría ser el traidor. Pero yo creo que se ha demostrado que este personaje tiene mucho potencial y realmente no es el traidor. O al menos desde mi punto de vista. Y bueno terminamos con las últimas viñetas que también nos dejan con un tema realmente sorprendente. Que en medio de toda esa devastación con la base del ejército de liberación cayendo. Con la conversación hacia Twice diciéndole así que dime. Y vemos como Hawks tiene totalmente contra las cuerdas a Twice amenazándolo de un ataque directo. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo aquí? Yo pienso que Hawks le va a ofrecer una oportunidad a Twice ya que como él mismo lo había mencionado. Twice es una buena persona en el fondo. Así que yo creo que le va a dar la oportunidad de apoyar a los héroes en esta situación. Pero sabemos y conocemos a Twice y yo creo que sería incapaz de traicionar a sus compañeros. Así que vamos a ver como culmina esta situación. También yo creo muy probable que Davi se incluya a este conflicto. Para ver como se van moviendo los hilos de este arco. Que para mi simplemente está espectacular. Pero bueno veremos que es lo que sucede posteriormente. Déjenme todas sus opiniones en los comentarios. Díganme que les pareció. Y bueno pues esto sería todo por la review de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo las reviews de My Hero Academia. Y sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.